Música Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este proyecto llamado Podcast. Hoy en día estamos aquí con Lucas Pazerini. ¿Cómo estás Lucas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, por participar en este proyecto. Para nosotros es un agrado tenerte acá conversando sobre tu vida dentro y fuera de la cancha. Y recordándole a la gente que el capítulo anterior estuvimos con Luis del Pino Mago para que lo pueda revisar en nuestras redes oficiales del club. Ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en nuestro canal oficial de Spotify. Lucas, primero que todo para partir, quiero conversar contigo sobre tu nacimiento. Tu naciste en Formosa, pero te criaste en Teca, que es un pueblo de la provincia de Chubut. Es un pueblo, tengo entendido, de 1.500 habitantes. Esa información es verídica. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te criaste? Sí, mi vieja, mi mamá era allá, mi papá del norte. Se conocieron en el sur, mi papá trabajando en unas empresas que hacían la ruta y los camioneros. Entonces, después ella se fue con él y, bueno, formaban la familia, nacieron mis hermanos. Yo nací en Formosa, que es donde tengo la parte por mi papá, mi abuelo, mis tíos, todo por parte de mi papá. Están en el norte. Yo nací ahí. Bueno, después por la situación de mi viejo, del trabajo, se le dio la oportunidad de ir a, de volver al sur, a trabajar en una empresa ahí. Entonces, nos vinimos y yo me crié ahí. Igual, viví pocos años en Formosa, me crié un par de años en Teca, que como decís vos, sí, es un pueblito de 1.500, 2.000 habitantes. Es muy chiquito, pero bueno, la gente es muy unida, se conocen todos. La verdad que yo me identifico y siempre que puedo voy a ver él, voy allá, tengo mis amigos de mi infancia. Así, siempre que puedo voy para allá. Tú tienes hermanos, me habías contado fuera de cámara, ¿cuántos hermanos tienes? Somos seis, tres y tres. Tres mujeres y tres varones. Tres mujeres y tres varones. ¿Y todos ahora están en Chubut? Sí, todos están ahí, las dos más grandes ya, bueno, con su familia, ya trabajan, una psicóloga y la otra maestra. Bueno, después vengo yo, que soy el tercero, mi hermano que está estudiando, que ya terminó con el colegio, y tengo dos hermanos más chicos, que bueno, una nena, una nena le digo yo, ¿no? Pero bueno, para mí siempre va a ser así, termina ahora el secundario y es más chiquitito, bueno, el colegio. Pero todo vivo en allá, todo vivo en el sur con mi familia. Hoy día, como tú expresas también por redes sociales, Chubut está con unos problemas, ya sea económicos, una crisis política y también social. Cuéntame un poco cómo es tu perspectiva de lo que está pasando allá, te hemos visto activo en las redes sociales también, apoyando lo que está pasando en Chubut. Creo que el país en sí, ¿no? Está viviendo una crisis, no sé si económica o no, pero bueno, con el tema de las elecciones ahora en octubre, que no se sabe quién va a seguir, quién va a ganar. Es como que se divide en dos bandos, el kinetismo, el macrismo, y bueno, en particular la provincia ahí de Chubut, sí, está viviendo una crisis que, bueno, los maestros, en mi caso, yo porque tengo mis hermanas que ejercen en los colegios, dan clases, mis hermanos estudian, y el pueblo donde es chico también, viste, entonces te enteras las cosas que ponés al hospital no le llegan los suministros, la gente, los hospitales no cobran, no trabajan, no tienen su sueldo para vivir. La parte de la educación también, los mismos maestros, hay chicos que por ahí no hay clases, no se ejercen porque los maestros no tienen cómo venir al pueblo, porque hay muchos maestros que son de una ciudad que se llama Esquel, que vienen a ejercer ahí, a dar clases, entonces por ahí no pueden viajar, entonces... Es una situación complicada hoy en día lo que pasa en Chubut. Sí, es complicado, es complicado porque, como te digo yo, abarca en la salud y en la educación, que es lo que el día de mañana creo que va a sacar adelante el país, entonces que se sufra en esa parte es complicado y, bueno, como te digo, estamos hablando de una crisis en el país y, bueno, está sufriendo también la provincia de Chubut. Tú en una entrevista que viste a la tercera hace un poco tiempo hablaste sobre este tema de Chubut y comentaste que tus hermanas son maestras y también tienen ese problema. ¿Tú hablas con ella? ¿Cómo es esa conversación que tienen? No, sí, constantemente, como te digo, y participé de la... he comentado en Facebook, en Instagram, he compartido alguna foto porque me la han pedido de ella y porque, bueno, como te digo, lo vivo muy de cerca. Hablo constantemente con ella, trato de, si puedo ayudar, darle una mano en lo que sea, estar siempre presente. Y, como te digo, mi hermana es psicóloga y vive de dar clase, de ir a enseñar a los chicos en el colegio y, bueno, si no le baja el sueldo, no le pagan, hace dos o tres meses que no cobran y, bueno, es toda una situación. O sea, más allá de eso, uno, no solo porque sean mis hermanas en general, toda la gente del pueblo y, como te digo, hay gente que vienen de Esquel o de otras localidades que son cerca, son más grandes, que viven ahí a ejercer eso y no se puede. Y lo que termina perjudicado del pueblo son los chicos que tienen que estudiar o, bueno, esta parte de la educación. Pero en la salud también, en los hospitales hay suministros que no les llegan y cualquier urgencia no se puede. Entonces, creo que hay que tomar un poco de conciencia de eso. El tema complicado que está pasando hoy en día en Chubut. Y si nos remontaba un poquito a tu infancia, a tu crianza. En el colegio, ¿era de esos niños que era como, que aquí estoy yo o más reservado? ¿Cómo era tu infancia en el colegio? No, no, era terrible, era terrible, la verdad que sí. Era terrible porque la parte, esa parte o ese tiempo de desarrollo lo viví en el sur y como era un pueblo chico nos conocíamos todos, ¿no? Entonces todos mis amigos, mis edades o un poco más grandes íbamos al colegio todos juntos. Entonces era como que estábamos todo el día y éramos terribles. Al punto que llegaban a ser dos, allá era sexto, séptimo, quinto y a veces cuando pasábamos de grado estábamos todos juntos y llegaba un momento que hacían dos grados para separarnos porque éramos... Eran muchos. Sí, sí. Y por ahí con mis amigos yo estaba en un secto A y él lo mandaban al secto B porque en la misma aula, en el mismo salón era un desastre. ¿Y cómo fue para ti empezar a dedicarte al fútbol? ¿Desde pequeño? Sí, desde chico, desde chico. Desde que, bueno, desde que nací en Formosa participé en la escuela de fútbol de Galo Moleco. Tengo una escuelita atrás de mi casa de mi abuelo y, bueno, mi abuelo era el que me compraba los botines, el que me llevaba, el que siempre en los partidos estaba él. Aprendí ahí y, bueno, después a los 10 años tenía una oportunidad de ir a Buenos Aires, a San Telmo. Pero, bueno, era muy chico, extrañaba muchísimo y le dije a mi papá que me vayó a jugar, que me quería volver. Nada, después ya a los 13 años, 14, ya dije, no voy a jugar. Siempre uno cuando es chico sueña eso, no aspira a llegar a un club de las inferiores. Yo veía mucho, me gustaba muchísimo el fútbol. Jugaba para mi pueblo, para Deportivo Teca ahí. Teca se llama el pueblo, entonces el club se llamaba Deportivo. Jugaba ahí, jugaba con mis amigos, con todo el pueblo. No éramos muchos, llegábamos a completar un equipo. Pero, bueno, después hay un club en Esquel, en la ciudad que te digo, que se llama Medrano Esquel, que me llevaban siempre a jugar. Viajaba los fines de semana, después del colegio me iba el viernes, jugaba el fin de semana y ya el lunes volvía o el domingo. Era un club que, bueno, participaba en las ligas y eso. Después, bueno, como te digo, ya no tenía pensado jugar profesionalmente, digamos, ¿no? Uno siempre sueña con llegar a un club de Buenos Aires, como a mí me toca ser de la provincia, siempre aspira a eso. No tenemos esa facilidad de como un chico que vive en Buenos Aires, que hay millones de clubes y se pueden acercar. Y, bueno, se ponen en uno, en otro. Yo vivía en Chubú, entonces me costaba un poco, es más difícil llegar a eso. Como te digo, mi hijo era camionero y me iba de vacaciones a Formosa. Hacía un par de años que no volvía, después que no había movido al sur, no volvía. Y, bueno, quería ir a ver a mi abuelo y a mi abuela. Entonces, se me dio la oportunidad de, tenía que esperar en Buenos Aires el hermano de mi papá, a mi tío. Y, bueno, me consiguió una prueba en Quilmes, estuve una semana entrenando ahí. Y, las vacaciones en Formosa me tuve que quedar ahí entrenando, haciendo pretemporada en Quilmes. Bueno, gracias a Dios. Como te digo, no me esperaba, me cayó de arriba. Fui por ir nada más, porque estaba ahí, porque quería jugar. No aspiraba a eso. Pero, bueno, se dio así. Entonces, podemos decir que tu abuelo fue uno de los motivantes para que tú seas futbolista. Sí, obvio, obvio. Mi abuelo, sí. Mi abuelo me acompañó. Me acompañó siempre, muchísimo. Él me llevaba a las canchas, a los partidos, él siempre que me bancaba. La verdad que sí, él siempre estuvo muy presente en eso. Y si no hubiera sido futbolista, ¿cuál sería tu profesión hoy en día? No, no sé. En el colegio era terrible, pero, bueno, sí, me gustaba. Hubiese estudiado alguna carrera, ¿no? Pero, bueno, después sí, no tengo problema. No se me cae el anillo por tener que agarrar una pala o tener que hacer una mezcla, revocar una pared. No, no tengo problema. Lo he hecho, así que no tengo problema. Así que el día de mañana tengo que ponerme a trabajar. Tú llegaste en enero a Palestino, exactamente un 7 de enero de este año. ¿Cómo ha sido tu adaptación en el país? ¿Cómo ha sido adaptarse a un país distinto, a un país? Esta es tu segunda experiencia internacional después de jugar en Paraguay. Cuéntame un poco cómo ha sido la adaptación de Lucas Pacerini en Chile. Creo que me ha costado un poco, pero como todo, ¿no? Como todo, todo lleva un tiempo de adaptación, más de ir a un país. Yo en mi caso siempre fui solo, siempre viví solo. Pero, bueno, la verdad que me toqué con un grupo de personas acá muy humilde, un grupo muy unido. Creo que eso me ha ayudado un montón. Tengo buena relación de un principio con Cristóbal, como llegamos juntos. Entonces, en un principio concentramos juntos. Entonces, tenemos una muy buena relación. Creo que me ha ayudado un montón también. Porque estar solo en un país que no conoces, una nueva experiencia. Y que, bueno, él es acá y me ha ayudado un montón en la adaptación. Y, como te digo, después el grupo, ¿no? Son todos muy buenas personas. Eso ayuda a que la adaptación en el fútbol, en el país, sea un poco más rápido también. ¿Y qué te ha llamado la atención de Chile? Creo que en todo sentido, ¿no? La cultura que hay acá, la seguridad. La verdad que a mí me sorprendió y me gustó muchísimo, ¿no, Santiago? Pero la seguridad que hay acá, porque, bueno, yo vengo de Buenos Aires, que allá es terrible, ¿no? Pero la seguridad, la cultura, la gente, el respeto que hay acá, la verdad que me ha llamado mucho la atención. Y, como te digo, me gusta muchísimo, Santiago. Si nos remontamos un poquito a un tema que es hoy en día palestra en todo sentido. Las redes sociales son muy importantes en los jugadores también. Cuéntame un poco, para ti, ¿qué son las redes sociales? ¿Cómo las ocupa? ¿Cómo las administras? ¿Qué significado tienen para ti hoy en día las redes sociales como un jugador activo para que la gente lo siga? Bueno, la verdad que yo lo ocupo, no sé, hay jugadores que tienen más seguidores y que creo que lo deben ocupar con otros sentidos, ¿no? Yo no, yo trato de compartir, no sé, lo que estoy haciendo, una foto que me gusta o si voy a algún lugar a conocer. Algún paisaje, sí, más diversión, no lo tomo como un trabajo a eso, ¿no? Porque hay gente que por ahí lo toma como eso y una herramienta de trabajo. Yo la verdad que no. Trato de compartir, de mantenerme comunicado con gente que por ahí no tengo una conversación. Bueno, que bueno, también para mostrar que uno está bien, que tengo familiares, todos están lejos. Bueno, yo creo que esa es mi actividad en las redes sociales. Lucas, si nos comentamos un poquito sobre tu debut, tu carrera futbolística. Tú partiste en Quilmes, como nos comentabas. Jugaste también en Estudiantes de Buenos Aires, en Sarmiento, en Guaraní y ahora en Palestino. Bueno, ¿cómo fue tu debut en Quilmes? ¿Cómo llegó a suceder ese momento tan esperado que tú anhelabas? Bueno, me acuerdo que fue en agosto contra la Reserva Central. Creo que fue muy rápido porque yo estaba entrando, allá se dividen, antes de reserva, hasta la división cuarta, yo estaba entrando con la cuarta división. Había agarrado Caruso Lombardi a Quilmes para salvarlo del descenso. Y bueno, él tiene la particularidad que cuando agarra un club, hace pruebas de jugadores, ¿no? Hace un fútbol ahí en el estadio, vienen jugadores que estén libres o... Y bueno, yo, lo del club, el coordinador, todo me mandaron a esa práctica de fútbol. Le gustó el técnico, fue un martes. Me dijeron que el jueves me tenía que presentar con el plantel de primera, que iba a empezar a entrenar ahí. La verdad que fue todo muy rápido porque... Bueno, jugaba con reserva, entrenaba con el plantel de primera, jugaba con reserva. La primera fecha fue contra la Reserva Central. Nosotros, previo al partido con la Reserva Central, hacemos una práctica de fútbol de 20 minutos, lo que jugaban en reserva, y lo que iban a ser los titulares en primera. Yo jugaba en reserva, hicimos una práctica de fútbol. Cuando terminó eso, me viene el técnico de la Reserva y me dice que estaba concentrado para viajar con el plantel de primera, o sea, al partido contra la Reserva Central. Como cuando es visitante siempre llegan un jugador de más, o dos, como por si pasa algo alguno de los que... Entonces, como éramos 19 o 20, no me acuerdo bien. Bueno, ya dije, es un paso que me tengan en cuenta, que viaje con el plantel de primera, que concentre. La verdad que no me esperaba que iba a ir al banco, y mucho menos debutar ahí. La verdad que fue todo muy rápido y me cayó todo muy de sorpresa también. Fue un momento importante para ti al haber debutado en Quilmes, después también en Sarmiento. Cuéntame tu paso por Sarmiento, cómo fue, qué sentiste también después de jugar a Paraguay. Cuéntame un poco sobre tu carrera futbolística. Bueno, después del debut, después me tocó jugar una Copa Argentina también con Quilmes, que no me fue muy bien. Después me tocó dar la vuelta larga, o sea, se le dice que te toca dar la vuelta larga, porque anduve mucho por el ascenso. Me fui a préstamo a Comunicaciones, equipo de la tercera edición. Estuve un año ahí, tuve más continuidad, jugué más, me pude sumar mucha experiencia. Y paso a otro equipo de la tercera edición, que es Estudiantes de Buenos Aires, donde estuve casi dos años, y que ahí tuve una buena etapa, había convertido goles, me dio la posibilidad de que me vaya a jugar a Tigre, que Tigre estaba en primera edición. Bueno, fui seis meses a Tigre, jugué pocos partidos, como me quedaba un año, era un año a préstamo en Tigre, seis meses, los otros seis meses me cedieron a Sarmiento Junín. Y bueno, con Sarmiento Junín creo que fue un clip en mi carrera, ¿no? Porque creo que hicimos un buen torneo, llegamos a pelear el ascenso, perdimos la fina con San Martín de Tucumán. Fuimos un buen protagonista, y bueno, esa me dio la posibilidad de después ir a Paraguay, a Guaraní. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo fue tu primera experiencia fuera de tu país, sabiendo que estar fuera de tu país natal es algo importante? ¿Cómo fue tu primera experiencia en Guaraní? No, creo que fue dura, ¿no? Fue como, por ser la primera vez, no fue como venir acá a Chile. Fue dura, estuve más solo, si bien tenía, a una hora tenía Formosa, pero no iba. No, 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 no me salía a ir, para, qué sé yo, sentirme un poco contenido, ¿no? Porque tenía mi familia también ahí, por parte de mi papá. La verdad que el tiempo de adaptación, bueno, fue dura. Igual me llevó un técnico argentino, el Vasco González, que está en Antofagasta. Me llevó él, y como llegué justo cuando ya arrancaba el torneo, yo tenía que hacer un tiempo de pretemporada, entonces me perdí los primeros partidos. A él no se le dieron los resultados, cuando empecé a jugar, lo despidieron. Entonces, justo el partido que lo despiden, a mí me echan al último minuto, me dan tres fechas, roja y greita. Después agarra a Gustavo Florentín, que está en Guachipato. Bueno, agarra a él, y como yo esos tres partidos me los iba a perder, entonces le fue bien, entonces ya como que quedé relegado, y después ya a fin de año me dijo que no me iba a tener en cuenta, que busque salir, que busque una buena, o si pudiera la partida, o si tuviera una posibilidad, que lo haga. Después de esta dura experiencia en un guaraní, como tú comentas, que te sirvió de experiencia como jugador, llegaste a Palestino, como mencionamos, en enero de 2019. ¿Qué te motivó venir a Palestino? ¿Conocías algo del club? Me habían comentado un poco, pero no, 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 sí lo había visto, porque ha jugado copas internacionales, entonces por ahí se escuchaba, porque yo soy mucho de mirar fútbol, soy mucho de mirar cualquier partido que me pongo a mirar, entonces lo había visto también por ahí. La verdad que sí, me habían comentado también lo de la ciudad, lo de la liga, lo de cómo era acá, que bueno, que por mi estilo de juego podía sacar alguna ventaja, ¿no?, y aprovechar eso. Después, bueno, sabía que venían de ganar la Copa Chile, me comentaron las clases de jugadores, que estaba acá, o sea, de Luisa hasta que, bueno, estaba Jorqueras, Julián Fernández, que ya es argentino, bueno, la verdad que me habían comentado mucho. Me motivó venir para, bueno, para seguir teniendo una experiencia afuera, y tratar de, y bueno, lo de la Copa, ¿no?, ni hablar, jugar una playa libertadora, y bueno, la verdad que cuando llegué no pensábamos que íbamos lograr o hacer lo que hicimos, ¿no? No, no, yo decía, o comentábamos que locura sería entrar al grupo, ¿no?, del último campeón, porque no tocaba el grupo de River, pero bueno, lo teníamos difícil porque no habían tocado los clubes, el DIM, que es un grande en Colombia, después no sabíamos si pasábamos el DIM, teníamos a Talleres de Córdoba o a San Pablo, entonces, era, vos lo veías así, era imposible. Pero bueno, la verdad que el carácter que mostró el equipo, que mostró el cuerpo técnico, porque la verdad que también depende mucho de ellos, ¿no? Creo que la personalidad que tiene el equipo se lo transmite también al técnico. Tú mencionaste muy bien la Copa Libertadores y la Sudamericana, este proceso internacional fue muy exitoso, uno de los más exitosos de Palestina en el último tiempo, y como tú comentaste, eliminamos al DIM, eliminamos a Talleres, y entramos a un grupo, importante también, donde hicimos un buen papel, pero enfrentamos a un equipo particular que es River, porque tú eres hincha de boca. River es un, bueno, clásico de boca, obviamente. ¿Cómo fue enfrentar, tú siendo hincha de boca, con un equipo diferente, que no sea boca, a River Plate en su cancha y acá en Chile? No, la verdad que fue, primero allá en el Monumental, la verdad que fue muy lindo, ¿no? Obviamente, más allá de que sea fanático por el clásico de rival, es un equipo grande, es uno de los grandes de Argentina, siempre uno lo quiere enfrentar, siempre uno se motiva, pero le faltaba esa chispa del folclore que le da a su gente, ¿no? Que le da de jugar en el Monumental con el estadio lleno, faltaba eso, la verdad que en esa parte un poco triste, porque uno siempre, si se va a jugar a la cancha de River, quiere vivir ese folclore de toda la gente cantando, toda la gente alentando, pero bueno, la verdad que fue muy lindo. Después, cuando me tocó jugar acá en Santiago, que hubo también públicos que vinieron, fue una linda experiencia. Obviamente tenía las ansias o las ganas de poder convertir, de poder sacar un buen resultado, porque estuvimos muy peleados en el grupo, creo que por falta de eficacia o por algunos errores nuestros, no hubiésemos peleado un poquito más, pero bueno. La verdad que muy contento por el semestre que tuvimos, por las participaciones en la Copa, la verdad que nos han tocado un grupo muy difícil. Bueno, River hoy está en semifinales, y el Inter quedó afuera, pero llegó ahí, entonces nos tocaron, de los ocho equipos que quedaban de mejor de América, dos estaban en nuestro grupo y la verdad que hicimos pelea, hicimos un buen papel. Inter con los dos partidos, creo que lo perdimos por el nuestro, por no tener esa experiencia que hoy en día lo podemos tener. Cuéntame un poco, ¿cómo encuentras la Liga chilena? ¿Qué le mejorarías a nuestra Liga? No, creo que es una buena Liga, nada más que los equipos por ahí no son tan regular, el único que es regular creo que es Católica, que por eso hoy en día es puntero y le saca la cantidad de puntos que le saca al segundo, pero después te podés pensar que de Colo Colo al noveno, estamos todos ahí, hay dos, tres puntos, ganado partido, y te pones arriba, entonces creo que esa regularidad creo que le falta en general a todos los equipos, a nosotros mismos también porque hemos ganado, hemos perdido, y cuando teníamos que agarrar esa lanza para afirmarnos, para apoyarnos y quedar ahí arriba otra vez, no lo supimos, no lo pudimos lograr, entonces esa regularidad, esa competencia, creo que le falta un poco más a la Liga chilena. La Liga tiene unos cupos limitados de extranjeros, tú como extranjero, ¿ves eso algo como positivo o negativo para nuestra Liga? La verdad que no sé si, no sé cómo, en todos lados creo que tienen cupos y que, pero tiene su pro y su contra, creo que si abrís más cupos extranjeros van a ser menos los chilenos que van a estar participando en su equipo, pero también tener a otra que si, que pueden venir extranjeros a tratar de potenciar la Liga o al equipo, entonces es un poco contradictorio, si hay más cupos extranjeros o menos. ¿Y qué delantero encuentras bueno de la Liga? Acá me gusta, bueno, no por nada hizo 215 goles Esteban, bueno, la verdad que lo poco que lo vi el otro día contra, que nos enfrentamos, la calidad, cómo aguanta, cómo juega, cómo se perfila, bueno, el golazo que no hizo, cualquier otro delantero creo que no la clava ahí, la clavó porque era la pared, la verdad que me gusta mucho Esteban. ¿Y cómo te preparas tú pre-partido? ¿Tomas mucho mate? ¿Cómo es la preparación física y mentalmente antes del partido? No, creo que, bueno, la concentración como compartimos con Cris, bueno, tratamos de descansar los dos, mucho mate, estoy todo el día con el mate, todo el día, la mañana, la tarde, el mediodía, soy fanático del mate, por suerte a Cris le gusta tomar, entonces nos complementamos y compartimos mucho mate, la verdad que, no, tranquilo, tratamos de charlar mucho con él, no es que tenga un ritual o algo para, no, lo vivo normal, descansar, como te digo, tomamos mate, jugamos la play, escuchamos música, normal, no es que hacemos algo de otro mundo. ¿Y quién es el que gana en la play? No, no es, está parejo. Dilo con todo confianza, dilo. No, 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 está parejo el historial ahora, antes había bajado de nivel Cris, pero bueno, ahora levantó y está muy parejo el historial. Llegando un poco a la mitad de este podcast, queremos hablar sobre un tema importante que poca gente sabe, que lo vamos a conversar, tocar ahora en el podcast, sobre tu nacionalidad. ¿Existe la posibilidad de que tú te nacionalices chileno? ¿Cómo es ese vínculo que tenés con Chile? ¿Cómo sería? Sí, existe la posibilidad, me enteré después de que vine acá, que a los dos, tres meses que estuve acá en Palestino, me enteré que existía alguna posibilidad por parte de mi mamá, su abuela, tiene padre chileno, entonces, bueno, estuve, me puse en... Se lo comenté, bueno, a la gente de acá, estuve en campaña en buscar los papeles y nada, esperemos que si sale todo bien, también sirve para el club, para no ocupar un cupo acá y bueno, seguir jugando acá en Chile. ¿Y te gustaría ser Chile, no? Sí, obvio, ¿por qué no? Es una buena posibilidad que no me cambiaría nada, pero bueno, es una buena posibilidad que tiene uno para su carrera, para seguir progresando. Si me toca ser chileno, digo, bueno, lo lamento, pero lo defenderé así, soy acá, ya está, no soy de crear una rivalidad o esas cosas, la verdad que no. ¿Y cómo ves la posibilidad de jugar en la selección chilena? No, 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 la veo, pero estoy tranquilo. Paso a paso. Paso a paso, primero, bueno, trataremos de encontrar los papeles que me faltan, de que me lleguen, tratar de que si se da eso, bueno, después de que uno tenga ya, tenga todo confirmado, bueno, trabajaremos, pelearemos para tratar de ganarse un puesto y, bueno, como te digo, no, 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 vamos paso a paso, primero esto, de tratar de confirmar eso, de tratar de tener todos los papeles. Pero te ves jugando en la selección chilena, entonces. Ojalá y os quiera, ojalá y os quiera. Obviamente, uno trabaja para aspirar a eso, entonces va a ser muy lindo, va a ser otra motivación, entonces la verdad que estoy muy contento, si sea, que pueda salir de esos papeles. Bueno, Lucas, nosotros ahora vamos a seguir con las preguntas, pero no las vamos a hacer nosotros, sino te las va a hacer un compañero del plantel y las vamos a revisar ahora. Hola, soy Víctor Jorquera, bueno, como saben, me toca preguntarle a Lucas, tengo el agrado de que somos compañeros pies, así que, nada, que cuente un poquito qué fue lo primero que le dije cuando nos encontramos en la pretemporada, apenas llegamos los dos, que cuenta ahí. Anécdota, tenemos varias, pero no sé si se pueden contar. Y para reír si ya tenemos al pan, así que, que cuente eso que le dije, para ver si me equivoqué o no. Bueno, viste la pregunta de Cristóbal Jorquera. Cuéntame, ¿cuál es la anécdota? ¿Qué te dijo Cristóbal al llegar a la temporada? ¿Llegaron juntos? Llegamos juntos y nos tocó hacer los trabajos físicos y los trabajos, como ya el grupo estaba un poco más avanzado, nos tocó a nosotros esa adaptación para ponerse bien físicamente, entonces, es donde nos unimos más, ¿no? Charlábamos siempre, charlábamos mucho. Y concentrábamos juntos también. Y concentrábamos juntos. Él me había comentado que, bueno, que le habían comentado sobre mí, que, o sea, el problema que yo tenía, me dice, vos si bajás los kilos que tenés que bajar y te ponés bien físicamente, acá le vas a romper, me dice, te va a ir muy bien. Siempre me lo remarca, siempre me lo recarca. En la pretemporada, ahora en la serena también. Entonces, yo trato de aprender eso, por eso él dice que tuvo un buen ojo, me dice, no fallé. Y bueno, la verdad que no. Yo también trato de aprender eso, de los consejos de un jugador como él, de la experiencia, de la carrera que tiene. Entonces, cuando me comentó eso, me sentí feliz, sentía feliz conmigo mismo. ¿Te lo tomaste bien? No, obviamente, me lo tomé bien porque sé que de la clase de persona que viene, sé que si me lo dijo es para ayudarme, si me lo dijo es para que yo mejore, nunca sin otra intención. Y siempre me lo remarca y, por suerte, bueno, me puse bien físicamente. Tenía razón entonces. Tenía razón, la verdad que sí, tenía razón, un punto de confianza para él. Muy bien. Bueno, esta parte más entretenida del podcast, tenemos la sección del ping-pong. ¿Qué es el ping-pong para la gente que no sabe? Es pregunta-respuesta. Yo te voy a hacer una pregunta corta y tú tienes que responder la primera o la segunda opción. ¿Estás listo? Dale. ¿Habías jugado antes? No, nunca. ¿Nunca? Así que la primera vez. Pero vamos, vamos, vamos a meterla. Vamos. ¿Gol de chilena o gol a los 90 minutos? No, un gol a los 90 minutos. ¿El mejor jugador en tu posición? Hoy en día me gusta mucho Pablo Guerrero. ¿El defensa que más te costó pasar? Creo que hace poco, bueno, he tenido varios partidos, pero el otro día con Colo Colo, el Chaco Insorralde creo que estuvo muy bien. Me marcó, me pegó, me hizo de todo. Así que ha sido un partido difícil eso. Así que el Chaco Insorralde. ¿Chaco Insorralde o Javier Pinola? No, Pinola. Pinola, partido con River. ¿FIFA o PES? No, FIFA. ¿Carne chilena o carne argentina? Que me disculpen, pero bueno, carne argentina. ¿Reggaetón o trap? No, reggaetón. ¿Bad Bunny o Anuel? Anuel. ¿El mejor clásico del planeta? El River Boca. ¿Serie favorita? Soy de mirar series cortas, ahora estaba mirando el Apache que me gustó muchísimo. ¿Vale a Carlos Té? Sí. Así que me quedo con esa. ¿Comida preferida? Albóndigas. Albóndigas con puré. Ah, yo pensé la mirarla en esa. No, albóndigas con puré que me las hace mi mamá. ¿Un deporte que no hacía fútbol? ¿Un deporte que no hacía fútbol? El básquet. ¿Emojis preferido? El que está con la carita. ¿Frase favorita? Yo te tengo una, pero no sé si se puede decir. ¿Cuál? Soplete. Ah, soplete. Cuidado lo que tenés, que siempre es el Liga del Panamá. ¿Cun Agüero o Gonzalo Higuaín? El Cun. El Cun Agüero. ¿El más simpático del plantel? Nachito Herrera. La verdad que la calidad de persona y el humor que siempre tiene, creo que es el más simpático. ¿Quién tiene la mejor pinta del plantel? Se la lleva todo él, obviamente. ¿Quién? ¿La chorrera? La chorrera, simpático, fachero, la verdad que sí. ¿Quién es el más desordenado del plantel? Bueno, lo tengo al lado a Yerco, que cada vez que llego tengo los botines en mi lugar, su ropa, ya se lo dije, lo voy a agarrar y se lo voy a tirar todo afuera porque todo esparramado y no lo pone en su lugar. ¿Y el más puntual del plantel? ¿Puntual? Sí. Agustín. Agustín Farida. Sí. Me ha inculcado eso porque desde que empezamos a venir también, yo era de llegar temprano, pero bueno, empezamos a venir, llegamos más temprano todavía. Venimos a abrir los camarines y nos vamos juntos. Bueno, te agradecemos Lucas por estar acá nuevamente y a la gente también decirles que no se olvide suscribirse al canal de YouTube para que pueda ver todos nuestros videos que subimos semana a semana. Y también no se olvide de compartir este podcast en sus redes sociales. Muchas gracias Lucas por estar acá. No, muchísimas gracias a ti, como te digo recién. Gracias por la invitación, por esta iniciativa y la verdad que espero que la gente se sume, participe, que está bueno porque se informan un poco más de lo que ven adentro de la cancha, se informan un poco más de la clase de personas que son los jugadores, de su pasado y está muy bueno. La verdad que esa parte la gente no la ve, entonces la iniciativa que tienen ustedes en tratar de compartir por las redes sociales, tratar de que se enteren un poco, la verdad que es muy bueno. Bueno, usted lo escuchó, Lucas Paserini. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.